Te invito a dar una vuelta con los del espacio Las gatas se ponen fuertes y no van al gimnasio Los gatos se ponen locos, no sienten cansancio Esta noche yo te robo y cerramos el caso Uh, esperé todo el día, que la noche caiga y ahora Uh, la noche no termina, hasta que el sol salga Te llamará lenta, te pegaste conmigo y no te diste cuenta Que esta noche te suelta, no sé que te tienta Me pediste un ferro, te lo hice 70-30 El party revienta Y una mala lenta, te pegaste conmigo y no te diste cuenta Que esta noche te suelta, no sé que te tienta Me pediste un ferro, te lo hice 70-30 Y el party revienta Yo fue con los del space, pino pa' la casa sin wave Baby no face to face, dame location, dame location Donde te emplees como explanation Hicimos un after in the house bailando reggaeton y house En tu cuerpo te puse mal Mi amor, ¿a dónde nos vamos? Te llevo a Miami a pasar el verano A un lugar lejano, tú y yo mano a mano Tú eres del espacio, tú eres de otro plano Ese culito mal lo estudié Como para una tesis Como está tan bueno, tú estás crazy Coquita territorio cuando sale con la bestie Nos damos un besito pa' la selfie Es profesional, está jugando en primera La baby está internacional, la conoce no fuera Fuiste mami En qué momento ganaste esta carrera La velocidad le gusta, no pregunta y acelera No fui yo, te llama humo Humo Te gustan argentinos, quiero un campeón del mundo Me invito a la pista y es donde la mato Él me dijo, ya supiste y yo sabía hace rato Hoy la noche está perfecta, todo sale y mato Todos miran por qué llegamos del espacio Nos pillamos pa' que me baile Juntos nos quitamos hasta el aire Aprovechame, esa es tu prioridad Nunca le hice gusto a nadie Me puse los valentí Ya te di la garantía De muerte, fatality Dime si tú crees en mí Donde hubo fuego, ceniza, quédame Quemo alcohol, playa y arena Quemo el sol, baila morena Salió del mar como una sirena Nena, prenda y pásalo Amanecimos tú y yo Ya cada vez mejor lo que pasa en la habitación Nena, prenda y pásalo Uh, 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 uh Me esperé todo el día Que la noche caiga Y ahora, uh, 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 uh La noche no termina Hasta que el sol salga Y en cámara lenta Que pegaste conmigo Y no te diste cuenta Los CEO del perreo Aunque no miren feo Saben que lo rompemos Ya que sigo Los CEO del perreo Aunque no miren feo Saben que lo rompemos Mami, tengo lo de después Vamos a haría dos, 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 cinco, tres Que termina lo que empecé Díselo cuando te besé A mí me encanta ver cómo lo prendes Conmigo al party no te se sorprende Llego a mi casa, soy su bartender Y paso a mi hija el cabrón que la atiende Ey, la cuatro M, la cinco M Con esa bebé ya no frené La invité al after porque se parte Que bueno daste y la otra vez La llevé pa' Naco y quedó menor sur Ahora está pidiendo que le hace una altura Tomando algo rosa que no me decimos Estamos ready La luna llena Y con todos mis perros Salimos a cazar Si el party se pone Y prendemos blones Alguna rata Se me va a pegar Aferrar En cámara lenta Te pegaste conmigo Y no te diste cuenta Que esta noche te quita Yo sé que te tiento Me pediste un fernet Lo hice setenta, treinta Y el party de viento En cámara lenta Te pegaste conmigo Y no te diste cuenta Que esta noche te suelta Yo sé que te tiento Me pediste un fernet Lo hice setenta, treinta El party de viento El party de viento Los altos Bloкий de viento La vacuna Cordillé Que esta noche Yo sé que me pediste que De vento Medicio دم